Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buso y esto es Más Importante. Oficiales de policía de todo el estado de Georgia, familiares y amigos, dieron un último homenaje el pasado sábado al teniente de la policía de Chatham Hood Hills, Michael Bob, cuyos restos mortales descansan ya en el cementerio Arlington de Sandy Springs. El pasado 15 de febrero, el teniente Bob, con 30 años de servicio, los dos últimos desde la creación del departamento de policía de Chatham Hood Hills, al sur del condado de Pulton, muere a tiros a manos de Robert Cook, de 44 años, quien Bob ya había arrestado anteriormente por manejar en estado de ebriedad y asalto agravado. Y ante más de 1.800 personas reunidas en el Atlanta Civic Center, el primer obispo hispano de la arquitectura de Atlanta, Luis R. Sarama, se dirigió en español a quienes en este acto se incorporaron a la Iglesia Católica Local. En el acto del obispo Sarama, resaltó la diversidad étnica y cultural de la comunidad de Atlanta. Esas son las pequeñas y cortas palabras en español, de lo que nosotros somos, en diversidad de razas, lenguas, culturas y costumbres. Y recuerde que mucha más información está en nuestro sitio de internet, y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con las noticias, somos Telemundo Atlanta, les saluda Jorge Bus. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta.